Bueno, para la agencia de noticias Derfe, para Derfe.ar, vamos a charlar con el presidente del Consejo de la Ciudad de Santa Fe, me refiero a Leandro González. Leandro Andrés Batistela, te saluda, gracias como siempre. Gracias a vos Andrés por la comunicación. Bueno, finalmente se dio este frenético cierre de listas el viernes a la medianoche y para comenzar a charlar un poco de cómo empieza a reconfigurarse también el oficialismo de la ciudad de Santa Fe a través del intendente Emilio Jatón, que anunció que irá por la reelección y así lo confirmó. Hay varias listas dentro de lo que es este nuevo Frente de Unidos para cambiar Santa Fe. ¿Cómo toman esto, Leandro? Como parte de la construcción de un nuevo esquema, que sabíamos que, siempre lo decíamos, que lo provincial iba a repercutir en las ciudades, sobre todo en las principales ciudades de la provincia, terminó ocurriendo y en cada una de las localidades de La Bota, donde hubo un compromiso de diez partidos políticos, que constituyen hoy el Frente de Unidos para cambiar Santa Fe, y en el marco de esa situación, obviamente que estaba claro que iba a haber una fuerte competencia interna, donde cada uno de los sectores iba a buscar un marco de alianza para poder llevar adelante cada una de sus propuestas. Y obviamente que nosotros estábamos convencidos del proyecto de ciudad que estamos trabajando con Emilio, donde entendemos que después de dos años de la pandemia, realmente muy complejo, para cualquier persona que cada uno la vivió de su manera la situación, con afectaciones múltiples, obviamente que a quienes nos toca gestionar del Estado también ocurrió algo similar, pero entendemos que en los últimos dos años hubo una gestión realmente con una propuesta de obras muy importante, con planificación, con llegada a distintos barrios de la ciudad, y entendemos que eso era momento para rectificarlo ahora con un esquema con Lucas y Moñuelo, encabezando la lista de concejales, para eso realmente Lucas y alguien de nuestro espacio, con quien venimos trabajando desde hace muchísimo tiempo en la construcción de una propuesta para la ciudad, eso en el marco de la rectificación del acuerdo político con Emilio, y que también va a llevar, en este caso, a Mariano Granato como candidato a senador, como una propuesta oficial, que entendemos que vamos a buscar la rectificación de la comunidad, y después están obviamente los procesos de internas, que se da muy amplia en el marco de Unidos. ¿Ustedes tienen alguna preferencia en lo que respecta, Leandro, a la categoría gobernador o gobernadora? Mira, eso es algo que vamos a evaluar en los próximos días, hay muy buen diálogo con cada uno de los candidatos, candidatas, lo concreto es que nosotros a nivel ciudad y departamento vamos con una propuesta propia, que es más para Santa Fe, que es nuestra lista, con Emilio, con Lucas y con Mariano, y en base a esa situación vamos a tener seguramente diálogo con otros espacios, obviamente que vamos a trabajar para que Unidos gane la provincia, es un objetivo claro, concreto, que a nosotros también nos moviliza, y en ese sentido, por cómo fue el ser delita, vamos a tener diálogos en las próximas semanas, seguramente. Claro. La pandemia hizo que la gestión de Emilio Jatón, bueno, a todos los que les tocó asumir en 2019, se les atravesó esto, e hizo que, bueno, tenga que demorarse por ahí un par de años lo que era lo más fuerte, o sus ejes programáticos en cuanto a plan de obras y a distintas cosas, ¿cómo va en este momento lo que se había planificado para estos cuatro años, y qué es lo que queda pendiente, y por lo cual Emilio y el equipo de trabajo que ustedes integran, quiere ir por cuatro años más de gestión? Sí, sin duda que la ciudad tiene muchas desigualdades, y eso está claro, con algunos indicadores que exceden claramente lo que puede ser una gestión local, por eso también necesitamos que el gobierno provincial sea del mismo signo político, porque eso nos permitiría también avanzar mucho más rápido, nosotros del gobierno provincial hemos tenido muy poco financiamiento, y eso es parte de la realidad, le gusta ver a quien lo quiera ver, después hubo quizá mayor financiamiento nacional, pero eso no escapa que necesitamos un mismo color político gobernando la provincia, para ir más rápido, y en ese marco de ir más rápido, hoy para la comunidad también, digo, es mucho más sencillo continuar con un proyecto político que tiene una planificación de obras, que está en el territorio, que está llegando a distintos barrios, que empezar de cero nuevamente, como podría ser con otras propuestas. En ese marco, hay un conjunto de obras en el cordón noroeste de la ciudad muy importantes, en Champesú, en San Agustín, lo que tiene que ver con La Ranita, lo que tiene que ver con Beruti, con Camino Viejo Esperanza, también más vinculado con el oeste, y la zona de Estado de Israel, donde la llegada del municipio es realmente muy fuerte, que se han cambiado y se están cambiando realidades, concretamente con obras transformadoras, donde si bien a veces puede haber habido otra fuente de financiamiento que no es el Estado local, no hay ninguna obra del Estado local importante que se pueda hacer con recursos propios. La inteligencia del Estado local pasa ahí por tener obras, propuestas, carpetas armadas para golpear las puertas en el momento oportuno, y en eso creo que la inteligencia del intendente pasó por ahí. Por otro lado también, la ciudad necesita tener un equilibrio, y por eso hay una fuerte incorporación de iluminación LED en toda la ciudad, que es transversal, donde eso pasa por los barrios, pero también pasa por el centro. Hay también un plan de bacheo, que es uno de los principales reclamos muy fuertes, con cuatro frentes de obra permanentes en la ciudad, que eso se sostiene en el tiempo, y obviamente también entendemos que parte de los acuerdos dentro de Unidos pasarán por incorporar algunas obras que vamos a definir con Emilio, que se consideren emblemáticas para una segunda gestión. Y en eso es lo que estamos pensando en estos días para poder llevarlo adelante. Claro. Elecciones que además van a estar atravesadas, indudablemente, Leandro, por el tema seguridad o inseguridad, como querramos llamarlo, pero ya inclusive dentro de la interna de Unidos se empezó a escuchar que la municipalidad puede hacer algo más, que se debería hacer tal o cual. En este sentido, ¿qué piensan ustedes de que puede hacerse ahora para mejorar un poco esta situación de inseguridad ciudadana que se vive en algunos barrios de Santa Fe? A ver, seguro, obviamente que la seguridad es el principal problema junto a la inflación y la cuestión económica, eso nadie puede negarlo. A veces es fácil, cuando uno no está gestionando, tirar por tirar para ver qué réditos políticos se puede sacar. Yo creo que en esto es una cuestión de responsabilidad política, de no mentirle a la gente, de decirle qué es lo que realmente se puede hacer y tratar de cumplir eso, y no vender un espejito de colores que se va a resolver porque haya o no haya una cámara menos. Si es cierto, la municipalidad va a continuar avanzando con procesos de nuevas tecnologías, está a punto de llevarse adelante un proceso solicitatorio para un nuevo centro de monitoreo, con la incorporación de nuevas cámaras, de cámaras que están hoy ya son obsoletas, cámaras que permitan, por ejemplo, identificación de patentes, cámaras que permitan, por ejemplo, llevar adelante seguimientos con distintos patrones, por ejemplo, si quien cometió un asalto es un auto con esta característica que el sistema te lo permita ya detectar, y no que sea una persona que tiene que ver a ver si en no sé cuántas cámaras ve pasar algo. Esos son formatos ya anquilosados, ya viejos, que hoy no se utilizan en ningún lugar del mundo. Esa es una tecnología que la municipalidad ya está licitando. Y por otro lado, yo veo también lo que debe continuarse, que hay experiencia piloto y ampliarse, tiene que ver con la GSI y el rol que ha tenido el mayor patrullaje en algunos barrios, que está funcionando bien, pero que sabemos que la capacidad operativa del municipio tiene un límite. Pero bueno, entiendo que algunas cuestiones pueden ampliarse y creo que van a ser parte de las discusiones de los próximos días. Claro. Bien, para cerrar entonces, Leandro, y volviendo sobre el tema electoral, quedó el mapa, por ahí lo que uno sentía que antes era una unidad detrás de Emilio Jatón, hoy por lo menos en las internas queda con las distintas expresiones divididas en varias listas. Esto significa que, a ver, ¿cómo decirlo? ¿Va a continuar el trabajo mancomunado de todas estas fuerzas bajo la gestión de Emilio Jatón? Hay algunos que están en funciones todavía. Mirá, nuestra vocación es que así sea. Creo que hay buen diálogo, lo hemos tenido así durante todo este tiempo. Obviamente que la situación electoral puede complejizar un poco la cuestión, pero también va a responder a la madurez de todos. Y en ese sentido creo que hay claramente un liderazgo de Emilio en la ciudad. Nosotros por eso realmente entendemos que debíamos cerrar un acuerdo político, que no es claramente un acuerdo electoral, un acuerdo programático, un acuerdo en el que venimos trabajando en el 2017 y que no nos corremos de ahí. Y en eso vamos a poner todo en la cancha para que Emilio sea nuevamente intendente de la ciudad, para que Lucas Simoniello sea el candidato a concejal más votado, lo mismo que Granato en la categoría senador, pero convencido del proyecto político de Ciudad. Que no tiene que ver con una candidatura en una categoría, tiene que ver con un proyecto político de Ciudad. Y que tiene que ver con resolver problemas tangibles, reales, que vienen atravesando la ciudad en mucho tiempo y entendemos que se han empezado a atacar en esta gestión. Leandro, como siempre, te agradecemos por tu tiempo y la seguimos en cualquier oportunidad. Muchas gracias a vos, Andrés, por la comunicación. Un gran abrazo. Chau, chau.